¿Qué tal gente? Hoy voy a estar jugando área 51 en Roblox, con modo extremo, así que será muy complicado por los asesinos que tienen más vida, tenemos un límite de visión por así decirlo. Hoy no quiero morir, voy a sobrevivir a mi manera. Encontraré la Raigun, básicamente un arma de rayos que está muy buena. Mierda una manada de monstruos. Perfecto, matamos a una manada que tranquilamente me hubiera aniquilado, esto es muy complicado. Mucho cuidado por aquí, la zona llena de creepypastas. Bien, matamos a un asesino que te deja ciego por un momento, si es que te hace daño obviamente. Joder, eso estuvo cerca, creo que es mejor buscar ya la arma de rayos, antes de que venga algo peor. Zona radioactiva está totalmente descuidada por los alienígenas verdes, como siempre digo, mucho cuidado. Allí está la arma, la poderosa Raigun. Mi favorita. Mierda se me baja la vida muy rápido, pero suerte que tengo la bebida de Monster Energy. Ah, 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 tan cerca pero tan lejos ese alienígena casi me mata. Maldita zona radioactiva, parece que es un lugar peligroso en este modo de juego. Ya vieron el poder de esta arma, épico. Ahora vamos a mejorar la arma. Conozco bien el área 51, así que vamos a mejorar. Mejoraré también esta arma, la Raigun no creo que acabe con todos que me voy a cruzar. Perfecto, ahora toca irnos de esta zona. Ahora tendría que ir a poner mi protección con una armadura en la zona de Tails. La protección de esa armadura no sirve mucho pero bueno, algo es algo. Hasta para ir a la zona de Tails que está cerca hay que tener cuidado. Por aquí está el robot. También hay otros robots, interesante, pero tengo que seguir. Esta puerta se abre con un botón secreto, voy a abrirla. Genial, llegamos en la parte donde está la armadura, ojo con Tails que me da escalofríos. Esta armadura para mi que no protege no se los recomiendo tanto. Este gancho lo conseguí comparándolo en el inicio de juego, les va a servir demasiado jaja. Como no tengo nada más que hacer más que matar y matar asesinos, pondré cámara rápida, pondré en cámara normal los momentos fundamentales. ¡Suscríbete al canal! Bueno ya ya, se terminó la cámara rápida, ahora van a ver mis kills en cámara normal. No sé con qué mierda rellenar el video XD, solo digo idiotertes. Ya que solo agarró estas dos armas y me pongo a matar a todos. Porque, me da flojera agarrar todas las armas del juego ya que, no le acuerdo dónde estaban todas, y además que las armas de este juego son malísimas, créanme XD. Pero puedo decirte que si eres nuevo en el canal, puedes suscribirte, es gratis XD, y puedes apoyarme con un like si te gustó el video, y si no te gustó, pues... Vete a la mierda, era Bytebro XD, aunque no creo que Youtube te recomendó este video, carita triste. Bueno, les voy a mostrar las partes donde casi muero jaja. ¡Vamos a morir todos! Nueva armita para los pacus XDXDXDXDDD. Headshot. ¡Morre perra! ¡Morre! Maravillosa jugada. Bueno gente, hasta aquí dejo el video, espero que les haya gustado un poco la edición y todo. Déjenlo un likeazo al video, nos vemos. Chao.